Mucho se ha hablado en torno a Venezuela, se discute en las tertulias, si es democracia, si es dictadura, si Hugo Chávez es bueno, si Hugo Chávez es malo, si Nicolás Maduro es un inepto o si Nicolás Maduro merece estar en el poder, si sí o no, cuál es la opinión en el ámbito extranjero. Hoy el señor Juan Guaidó, quien fue proclamado por la oposición como titular en la Asamblea Nacional de Venezuela, desconoce a Nicolás Maduro, pero ni renuncia a la Asamblea Nacional y entonces se autoproclama presidente encargado de Venezuela por órdenes de Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ya ni siquiera por una gestión del propio Donald Trump. Y recordemos, fue en el año pasado, en mayo de 2018, donde se gestaron las elecciones en Venezuela por petición de la oposición venezolana, en el marco de diálogo en San José, Costa Rica, en ese año 2018, en el primer trimestre. Se llevan a cabo entonces las elecciones el 20 de mayo del 2018 y gana Nicolás Maduro y gana terreno a la oposición. Esos miembros de poder que ganaron en esas elecciones nombran a Juan Guaidó como titular, como representante en la Asamblea Nacional. Y entonces, desde mayo de 2018 hasta enero de este presente año, hacen un cabildeo con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para desconocer y destabilizar al gobierno de Nicolás Maduro. Y lo que está en juego son varias cosas. Primero, hay un cierre de gobierno en los Estados Unidos de Norteamérica, donde se han perdido millones de dólares por esta maniobra, por esta situación política que están viviendo los Estados Unidos de Norteamérica y donde además Donald Trump quiere construir su muro, porque las fronteras abiertas no le benefician ni resguardan la paz de los Estados Unidos de Norteamérica. Así lo ha declarado Donald Trump. Eso por un lado. Por el otro, la situación crítica que vive Venezuela, pero no personalicemos a los protagonistas de esta historia. Nicolás Maduro es importante y representa una amenaza porque es presidente de uno de los países que tiene la mayor reserva de petróleo en el mundo y que hace convenios, que hace alianzas comerciales con enemigos directos de los Estados Unidos de Norteamérica, como son China, como es Rusia, como es Irán. Todo eso está en juego. Todas esas variables las tenemos que analizar en uno por uno, opinión y libertad. Ahí comienza el debate, ahí te espero. Estamos en redes sociales para que continúes la conversación. Gracias.